Música Si es que sale luz, esa era frisca y pura, y la siren de poder a esa mano Si es que suento que abadrinadas los pilos, y te padas, hijo, te aferraré Música 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 Si avanzaré, así que con la nuestra prima aquí, mi manos la botalearé Y ocurren de esos pilos tuos y suentú, sube su lugar y luna Si es que sueno que abadrinadas los pilos, y te padas, hijo, te aferraré Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!